El juez nacional Marco Rodríguez llamó a juicio al exlegislador Eliseo A y cuatro personas más dentro del caso denominado Hospital de Pedernales. Además, dos personas fueron sobreseídas y la policía fue notificada para capturar a los prófugos de este caso. Tras cumplirse la audiencia preparatoria de juicio del caso que investiga el delito de delincuencia organizada por la fallida construcción del Hospital de Pedernales, el juez nacional Marco Rodríguez llamó a juicio al exlegislador Eliseo A, el ex subdirector del Servicio de Contratación de Obras Jorge J y tres personas más en calidad de presuntos autores directos del delito. En esa línea se ratificó la validez de sus medidas cautelares. Además, se dictó auto de sobreseimiento para dos personas más por no existir elementos de convicción suficientes y se emitió el pedido de boletas de excarcelación. Sin embargo, al ser este un delito que no se juzga en ausencia, se suspendió la etapa de juzgamiento contra Eliseo A y Jorge J por encontrarse prófugos y se notificó a la Policía Nacional para su inmediata captura. Dentro de la resolución se desvirtuó que el procesado y también exasambleísta Daniel M, quien se acogió al proceso abreviado con pena reducida, haya sido el único líder de la organización. Según el magistrado nacional, tanto Eliseo A como Daniel M estuvieron al mando. En Quito, María Mercedes Granda, Telerama Noticias.